hola soy arve y bienvenidos a mi canal os he traído esta vez un tarrito de cerámica con cera de soja y granitos de café también de soja vamos allá esto es la soja que voy a utilizar en perlitas tenemos el molde para los granitos de café esta cajita de cerámica y como no tenemos para teñir el café tengo dos tonalidades de marrón y esencia de café para empezar vamos a echar vamos a echar un poquito de cera para hacer los granitos de café no mucha cantidad así ahí va con eso nos va a llegar y nos va a sobrar si seguramente bien esperamos a que se funda aquí ya vienen fundidos voy a echarle primero el colorante ya el que pone café pues este mismo voy a probar a ver qué tal tiñe bastante bien y espero que nos deje un bonito resultado al final removemos bien la anilina recordar estos son anilinas líquidas para velas especiales para velas no vale el colorante alimenticio que ya me lo han preguntado no no vale debe ser anilina especial para velas y esto es esencia especial para ver lo que estoy echando con aroma café tampoco valen las esencias de los ambientadores bien colocamos nuestro molde y vamos a ir vertiendo rellenando algunos de los huequitos así más o menos si se escapa algo por fuera no pasa nada después lo podemos reciclar estoy adelantando bastante el vídeo porque os iba a parecer muy aburrido seguramente bien ya hemos acabado de echar la la cera limpiamos muy bien el recipiente para que no nos quede ninguna ningún restito de colorante y ahora con la cajita vamos a coger la cera para aproximarnos más o menos a la cantidad que va a llevar al final no es exacto este esta medida vamos a llenar la así más o menos a ver ahí bueno veis que ocupa eso aún así va a llevar después un poquito más de cera yo primero vamos a fundir esta limpiamos bien el recipiente de los restos de perlitas y esperamos que se funda ya veis que se va fundiendo muy rápidamente bien y vamos a utilizar esta tablilla y ese es el soporte para tablilla no vamos a emplear una mecha de algodón esta vez colocamos la tablilla en su soporte no es necesario para esta vela ponerle una pegatina en el fondo ya simplemente así tenemos fundida la cera de soja y vamos a añadirle ahora la esencia de café y bastante cantidad porque las hojas requieren bastan más cantidad de de esencia que otras ceras removemos bien así y ahora vamos vertiendo dentro del recipiente con cuidado de no mover la 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 mecha que hemos puesto la tablilla hasta vamos a echarla todo todo lo que hemos calentado ya veis ya ves que no nos ha llegado hasta arriba de todo la la cera de soja pero pasa nada voy mientras desmoldando estos granitos de café que son de soja con aroma café qué pasa no tenéis molde bueno pero queréis hacer también una vela de soja y café podéis echarle granitos de café de verdad de los verdaderos alejándolos un poquito de la mecha porque si no podrían prender bien hemos calentado un poquito más de pan de cera de soja la echamos una capita como uno o dos milímetros más o menos íbamos poniendo encima los granitos de café que hemos hecho o si no tenéis estos granitos de verdad pero separados si son de verdad tenéis que separarlos de la mecha ahí que cubra todo se resiste alguno ahí vamos así bueno qué deciros se suscribió si aún no lo habéis hecho darle un like al tutorial para los algoritmos para que llegue a más gente compartir y bueno espero que esté gustando le he cortado ahora el exceso de tablilla para que me sea más fácil seguir poniendo los granos de café y bueno es tener un poquito de aroma de café en un tarrito cuando la tengas apagada le puedes poner la tapa y encendidas en la quitas otra cosa curiosa sobre las las velas de de cera de soja hay que dejarlas una temporada sin utilizar como dos meses para que para que se cure bien la soja y se una bien el la esencia a la soja pues este es el resultado final de la velita espero que os haya gustado muchas gracias por verme y chao chao